No me avergüenzo de tu amor Le grito al mundo tuyo soy Volví a nacer con tu perdón Eres mi amor, mi caminar Eres mi amigo al despertar En mis batallas siempre estás Tomas mi mano al tropezar Una y mil veces sin juzgar Amor de Padre tú me das Eres tú, eres tú Eres tú mi Señor Jesús Mi Señor, mi Señor, mi Salvador Jesús eres tú, es tu nombre Siempre fiel, siempre fiel Mi amigo eres Seca mis lágrimas Mía es tu fuerza Cuando me pierdo Tú me encuentras Santo tú eres Aquí en la tierra Como en el cielo Es tu grandeza Eres tú Eres tú Señor Jesús Mi Señor, mi Señor, mi Salvador Jesús eres tú, es tu nombre Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Mi amigo eres Mi amigo eres Amén